Amigos, gracias por continuar con nosotros en esta cobertura de medios Telenor llevándoles informaciones de todo lo que ocurre no solamente aquí en San Francisco, sino en el resto de la República Dominicana con esta cobertura, información y prevención de costa a costa. Vamos ahora a conectar con nuestra compañera Ileana Durán, que se encuentra en la zona de Samaná, en el nordeste del país. Adelante, Ileana. Así es, muchas gracias. Me encuentro en este momento en el municipio de Sánchez, específicamente en la comunidad del Catey, donde está la parada Semana Santa 2024. En este momento me encuentro con la gobernadora de la provincia de Samaná, la señora Teodora Mujix, que nos estará comentando de qué se trata esta actividad. Buenas tardes, gobernadora. ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Para todos, ¿de qué se trata esta actividad y si es la primera vez que se hace? Realmente, después que se levantaron las medidas sanitarias por el COVID-19 en el 2022, a partir de ese momento, tomamos la iniciativa de darle una bienvenida a los visitantes en aquel entonces. Eso fue en Semana Santa 22. Y ya después de ahí, los mismos ciudadanos y las autoridades de la provincia hemos quedado en el entendido de seguir replicándola cada año. Ya esta es nuestra tercera ocasión en la que le damos la bienvenida a nuestros visitantes con este pequeño grupito que usted ve acá de los organismos de defensa, los organismos de socorro, las autoridades de la provincia. Y le damos la bienvenida a todos los que están aquí invitándolos a permanecer en nuestra provincia con prudencia. Y que nosotros, a su vez, les garantizamos seguridad. ¿Qué otras autoridades participan? Bueno, se integran diputados, senadores, alcaldes, la Dirección Provincial de Salud, el Ministerio de la Mujer, ya le dije las alcaldías, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, el Ejército, la Policía Nacional, Politur. En fin, es un compendio de autoridades que nos aportamos aquí para hacerles sentir a nuestros visitantes que están seguros. Veo que aparte de personas y autoridades, tienen también, han muy animado con DJ. Sí, sí, le ofrecemos música para que no pase así como tan apagadito. Porque en definitiva de la cuenta la gente viene a nuestra provincia a disfrutar, a pasarla bien. Pero no es solo pasarla bien, es que con un momentito con la familia, con los amigos, también es una forma de disfrutar y de pasarla bien. ¿Cómo usted ve que la gente recibe esta actividad? Bueno, te puedo decir que en el tiempo hemos ido mejorando. Por ejemplo, en el 2022 era muy poco lo que bajaban los cristales para recibir los brochures de instructivo de las diferentes instituciones por el tema que cuidado si me contagio. Ya en el 2023 las cosas fueron flexibilizando. Y ya cuando, ahora ya ellos vienen de lejos y nos esperan realmente. Se han ido como adaptando. ¿Y ha visto muchas personas que han venido? Pues sí, sí. El jueves después de mediodía aquí en los vehículos en su entrada no paran. Y a medida que la tarde va cayendo, el flujo de vehículos es mayor. ¿En comparación a años anteriores, cómo está la fecha? Bueno, yo creo que nuestra mejor Semana Santa fue la del año pasado. Tuvo mucha concurrencia. Pero ahora mismo, a este nivel de la tarde, no podría decirte si esta va a estar mejor o no, o en comparación con la anterior. Pero de que hay un flujo alto de vehículos, lo hay. Muchos hoteleros dicen que este año no hay tantas personas turistas por algunas obras que no se han terminado. ¿Qué usted cree? No, no estoy de acuerdo. Porque realmente el hecho de que se esté remozando el malecón del municipio Cabecera no tiene nada que ver con que los turistas nos visiten. Porque ellos no van al malecón a disfrutar, van a las playas. ¿Qué está trabajándose la entrada de Samaná, del municipio Cabecera? Tampoco eso no tiene nada que ver. Respeto el criterio de los hoteleros, pero no lo comparto. Repítame su nombre. Teodora Molis, gobernadora civil, provincia de Samaná. Gracias. Bueno, ahí estuvieron las palabras de la gobernadora de la provincia de Samaná. Nosotros continuaremos aquí en esta parada de Semana Santa 2024, en esta transmisión especial de Telenol, Semana Santa 2024. Información y prevención de costa a costa. Yo soy de Iliana Durán y retorno con ustedes a la estudio. Bueno, agradecemos a Iliana Durán desde la provincia de Samaná, que nos ha ofrecido una panorámica de lo que ha estado ocurriendo en esa zona. Que hay que decir, en la mayoría de estas provincias se acostumbraba a la realización de actividades de teteos, pero han sido prohibidos por el gobierno, Wilson, en esta oportunidad. Así es, así es. Es una medida nacional y drástica esa medida, pero bastante interesante.